¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es jueves, jueves 7 de julio, 7, 7 del 2022. Bienvenidos aquí en el restaurante La Vuelta a un rico café con saldaña. Salud. Agradezco a todas y a todos los que se hacen presentes a través de esto, que es la tecnología moderna, la era digital, en donde, como dice mi entrañable sobrina Yolotzin del Carmen, en esta era digital, lo virtual ya domina el mundo, porque tomó el mando. En las redes sociales y la tecnología de la información ya son las que están presentes. Rocío Berumen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te quiero, ya sabes cómo, y Miguel el tapatío, Miguel el pato tío, Miguel aquí en Tijuana el pato Lucas y tu servidor, te mandan un beso y un abrazo, mi zacatecana preferida. Ya sé que estás de vacaciones. Quiero adelantar algunos agradecimientos en este programa número 61. Resulta que, ya ven, por WhatsApp, Yolanda García, la Gacela, nos manda por la mañana siempre extraordinarios saludos. Muchísimas gracias, Yoli, por ese detalle. También el licenciado Yolio Valderrama. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero agradecer a quienes también, de manera muy especial, saludaron a don Mario Andrade Padilla, que es quien nos atiende aquí en este rico café con saldaña en Restaurante en la Vuelta, porque hubo extraordinarios comentarios de su trabajo. Mónica Solís, muchísimas gracias. Licenciada Yesenia Cristal González, muchísimas gracias. Esperanza Bañales, muchísimas gracias por esa imagen tan bonita de Good Morning y un rico café. Pues estamos aquí en este programa porque la intención es rescatar algo de ese pasado nuestro, antes de partir en ruta eterna. Y por ello, este programa que se genera desde el Restaurante La Vuelta, busca la forma de reconocer la bondad de una sociedad que nos recibe de esta manera, con los barzos abiertos. Muchos hemos llegado a Tijuana, muchos nacieron en Tijuana, pero al parecer la mayoría, es decir, más del 50 por ciento, no son de aquí. No somos de aquí. Pero somos recibidos de esta manera, igual que nuestro entrañable y siempre recordado Guillermo Sánchez Memus. Entonces, por ello, estamos hablando de Tijuana Historia de Familias, estamos hablando de lo que significa compartir y eso es lo importante. Aquí estamos atendidos en este restaurante y tenemos una copa, tenemos una taza, tenemos algo siempre para compartir. Esa es la intención. Por ello, agradezco a ustedes su presencia y vamos al grano, dijera alguien, vamos al grano, a ti, vamos al grano, 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 en esta ruta. Quiero en este momento sugerirles a ustedes, sugerirles, si lo toman que bueno, si no también. Miren, aquí está un libro, un libro muy especial, se llama Semblanza de Tijuana. Es una cronología histórica de esta noble ciudad, noble ciudad, así es, arropadora ciudad. Y Adiluna Alvarado es la autora de este libro. Y voy a compartir sus conceptos, algunos de ellos, porque es un libro que tiene muchas páginas, tiene más de 330 páginas. Julius Valderrama, muchísimas gracias por tus saludos a diario, por la mañana, por la tarde, deseando buenas noches, buenos días, muchísimas gracias, un saludo muy especial para tu familia. Y Adilú Navarro, en este programa vamos a hacer posible que se haga la luz, porque de esa manera, de esa manera, nos vamos a ver mejor. Y miren, resulta que este programa, el número 61 desde el restaurante La Vuelta, tiene que hacer algunos agradecimientos. ¿Cómo olvidar a Vanessa Green, locutora, que nos apoyó sacando el logo que después mi esposa Anita la hizo en taza? Por eso salió el rico café con saldalla. Vanessa, muchísimas gracias. ¿Cómo no agradecer a quienes están aquí presentes a diario, a partir de las 10 de la mañana, compartiendo ideas y demás? Por ejemplo, en esta era digital nos comunica vía internet Tarcicio Villaruel, que 100% de salud no se encuentra bien. Le deseamos con todo nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestra buena vibra, que mejore esa ruta de salud, porque tiene muchas cosas pendientes. Entonces, de eso es lo que tiene como intención este rico café con saldalla. Ya en el programa 61, pues, vamos caminando. Y vean lo que dice de Adilú, la contraportada de este libro. Lo comparto. Semblanza de Tijuana es una compilación de sucesos cronológicos desde sus orígenes hasta las dos primeros lustros del presente siglo. Está hablando del siglo pasado, del 1900. Y de esta noble ciudad. Son los presentes de esta noble ciudad. Como homenaje a este lugar donde hemos nacido, o que por azar es del destino, nos ha adoptado a través de sus primeros 120 años de existencia. Era cuando tenía 120, ya tenemos más de 130. De tal manera que por eso es importante rescatar este concepto. Así se ha consolidado con una urbe históricamente rica en acontecimientos sociales, en acontecimientos económicos, en acontecimientos políticos y en acontecimientos sociales. Una ciudad que desde su origen acoge con calidez y ofrece oportunidades a todos aquellos que aquí llegan, que a ella llegan. Entonces, eso es parte de lo que, saludando a la maestra Carmen López Segura. Muy buenos días, maestra. Y entonces, la autora, dice, de Adilú Navarro. Aquí narra desde el momento en que arriba a estas latitudes Juan Rodríguez Cabrillo, en 1522. También narra el nacimiento de una pequeña comunidad durante el siglo XVIII, aún siendo un valle de pastizales habitado por etnias indígenas. La posterior fundación del poblado por la familia Arguello. También se narra el enfrentamiento contra la invasión de los filibusteros en 1911, durante la que valientes ciudadanos lucharon por expulsarlos. También hasta el momento en que se forja esta gran metrópoli a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y todo el siglo XX, que por méritos propios la colocan a la altura de las grandes ciudades. También la copilación se enriquece con imágenes y aún con un cuadro cronológico de sucesos que muestran el por qué es un gran motivo de orgullo pertenecer y vivir en Tijuana. Fíjense que es un gran orgullo vivir en Tijuana. Y sí, es un gran orgullo. Y un gran orgullo también saludar al licenciado Roque González de la UABC, que nos manda un saludo muy especial. Él es parte importante del Instituto de Investigaciones Históricas, que nació como UNAM-UABC, 1976. Entonces, abriendo este libro de Adilú Navarro, vamos a abrirlo para que ustedes y nosotros vayamos aprendiendo un poquito más de esto, que es Tijuana y su historia. Resulta que le tengo que agradecer a Mónica Solís, que le mandó muchos saludos a don Mario. Y aquí está presente. Mónica, muchísimas gracias. Los invitamos a que compartan esto, porque entonces de esa manera vamos a aprender un poco más de esta noble ciudad. Dice, en el cerro de Tijuana, del lado angloamericano y junto a la línea internacional, se encontraban temblorosos de emoción, pero feliz en su seguridad el público yanqui, que no faltaba aquellas primeras escenas de sangre. Está hablando de 1911, en donde había hasta como espectáculo una guerra fratricida en la Tijuana. Entonces, vean cómo Adilú Navarro nos va dirigiendo a conceptos interesantísimos. Entonces, esa es la intención. La publicación tiene extraordinarias imágenes, como esta, mira, de la Escuela Miguel Filomeno Martínez Pérez. Y en donde está el Maestro Jesús Sigala, ahí dirigiendo a estos niños, a esas niñas de aquella época. Entonces, es una foto de la segunda mitad del año 20, en los 20. Entonces, esa es la intención. Aquí se encuentra uno de los constructores, muy joven, por cierto, en esa época, de lo que era Tijuana y su historia. El arquitecto Wayne McAllister, que se casó con la señora Corín, y ellos, ambos, hicieron lo que fue el complejo de agua caliente. Fíjense que aquí está con nosotros Ana Luisa Córdoba Gámez, y eso me lleva inmediatamente a comentar lo siguiente. Miren, aquí en este espacio, en este rico café con saldaña, tenemos sugerencias, tenemos proposiciones. Hay tres proposiciones que nos da muchísimo gusto comentar. Número uno fue la siguiente. Dice, compren en Tijuana. ¿Por qué hemos insistido en comprar en Tijuana? Porque de esa manera la economía de nuestros amigos, de nuestros vecinos, del entorno se va mejorando. En ese intercambio compra-venta, es importante no cruzar la línea, sino gastar nuestro dinerito aquí en Tijuana. Esto nació hace tiempo, cuando en uno de nuestros invitados, don César Cáza de Estreguarda, sugirió, cuando él fue presidente de Canaco, que se comprara en Tijuana. Y proyectó, compren en Tijuana. Pues, ¿qué creen? Que Julián Palombo, el actual presidente de Canaco, ya publicó ayer en ocho columnas ese detalle. Y nosotros le ganamos. Qué bueno que nos hagan y nos copien. Y dije que una cosa me lleva a otra, porque aquí está la psicóloga Ana Luisa Córdoba Gámez, que desde siempre nos ha dicho, adopten un árbol, planten un árbol. Que Tijuana se vea verde. Entonces, fíjense la presencia de la psicóloga Ana Luisa Córdoba Gámez, ya tuvo eco. No nada más plantar algo. La gobernadora María del Pilar sacó ayer en primera plana los periódicos que allá en la presa iba a ser un parque extraordinariamente enorme, grande pues. Entonces, qué más nos da gusto que esas dos propuestas ya tengan respaldo gubernamental. Hay otras que no tienen. Y ahí hay muchos, muchos personajes que no están cumpliendo con su trabajo. Pero eso es otra cosa. Mandamos un saludo a quien conocimos hace 24 años a José Antonio Suárez Arestigue. Él está en España. Nos está viendo. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, porque él es nada más y nada menos que el hijo del que fue representante del santo, el enmascarado de plata. Así es. Qué bueno que se hace presente don Jesús Saucedo, al que le mandamos un agradecimiento muy especial, porque tuvo a bien apoyar económicamente a un joven que vino aquí a este programa, que es Andrés Cierro González, que va a participar en una competencia y a nivel nacional lleva los colores de la Baja California y de Tijuana. Y don Jesús Saucedo le dio en economía un apoyo. Don Jesús, muchísimas gracias. Lo estoy haciendo público, mi agradecimiento como parte del agradecimiento que su familia de Andrés Cierro también le hizo público. Salieron una fotografía en donde usted está apoyando a este joven atleta. Entonces ya llevamos dos reconocimientos de este programa que tenemos seco, plantar un árbol y comprar en Tijuana. El otro señalamiento no lo hemos visto en eco, el de respetar los señalamientos de tránsito. Nosotros estamos viendo que en todas las zonas de Tijuana los señalamientos de tránsito no son respetados. Se pasan los saltos y los chaparros también. Entonces no se vale. No se vale no respetar los señalamientos viales. Recuerdo que aquellos ayeres, cuando estaba morro, hace buenos años, había inclusive una educación vial y la impartían extraordinarios personajes. Y en el centro de la ciudad se ponían los chamacos para dirigir los chamacos para dirigir el tránsito. Frenaban obligadamente a quienes andaban caminando fuerte y querido. Entonces, no hemos visto que se siga haciendo algo en el municipio para respetar los señalamientos de tránsito. Es más, les voy a decir algo. Mi pensamiento. La agencia de tránsito, la compañía de tránsito o el departamento de tránsito municipal no sirve para nada. Si hay algo que falla es ese departamento. Porque si usted anda en Tijuana, se da cuenta que hay muchísimo tráfico, hay bloqueos de calles y demás. Y ¿sabe qué? Fue el resultado de que un agente de tránsito que no sabe ni la O por la redondo, está parando el tráfico para un lado y para otro. Entonces, urge respetar los señalamientos de tránsito. Esa es una de las razones por la cual este espacio tiene su lugar. Entonces, volvemos después de este tan especial tiempo de la psicóloga Ana Luisa Córdoba Gámez, con lo siguiente. Vamos a seguir hablando de este libro, Testimonio y Semblanzas de Tijuana, de Adilú Alvarado. Y vean lo que dice respecto de un testimonio de don Daniel Sepúlveda Cruz. Yo nací aquí en Tijuana en 1957. Mi vida en la Colonia Libertad fue muy agradable. Recuerdo mi infancia con cariño. En ese tiempo no existía la canalización, ni la parte del río. Era toda de arena y hierbas. Nosotros habitualmente en tiempo de Navidad, cuando se iba acercando la fecha, como había un área de yonques, por lo menos unos dos meses antes, allá en Diciembre, cargábamos llantas rodando hasta la Colonia Libertad. Fue como en 1967, mis hermanos mayores me llevaban con decir que durábamos como unas dos semanas quemando esas llantas. Antes, no había eso de que íbamos a contaminar. Recuerdo que terminábamos llenos de tisde. Y una semana antes de Navidad quemábamos todas las llantas que podíamos y luego, después de Navidad y en el Año Nuevo, nos amanecíamos con las llantas. Fíjense ese detalle tan especial. Resulta que la llanta en Tijuana es uno de los instrumentos que ha podido consolidar la presencia y estabilidad de muchos cerros, porque se han inventado técnicas, tácticas y demás con el uso de la llanta. Ustedes ven los cerros llenos, soportados por las llantas. Entonces, la llanta, en lugar de quemarse, ahora se utiliza de esa otra manera. Entonces, eso es lo interesante. Es lo interesante de lo que estamos tomando como testimonio de don Daniel Sepúlveda Cruz. Dice, por otra parte, me tocó ver Cartolandia cuando la tumbaron y me daba mucho, mucho coraje ver cuando los norteamericanos se paraban arriba y le arrojaban monedas a los niños, ya sea una peseta o un 10, para que lo pusieran a pelear. Se divertían, echaban el dinero para que se pelearan por ese dinero. ¿Cómo ven los norteamericanos? Este es un testimonio de don Daniel Sepúlveda. Pues son esos ayeres que nos tocó vivir, que nos tocó ver, y es parte de lo que estamos comentando. Ya viene, este mes tan especial viene el 11 de julio, nacimiento de la ciudad de Tijuana, y no vemos actividad cultural que sea acorde con eso. El baile y reunión en el Parque Teniente Guerrero, tampoco se ha visto que haya propuestas para hacerlo. Es decir, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, fíjense, hace ocho días me di cuenta que frenó un homenaje a un extraordinario personaje, Marco Antonio La Bastida, y se tuvo que cambiar el proyecto, el grupo de cultura, que se llama, fíjense, es un grupo que se creó para hacer este tipo de eventos, y resulta que, unidos por el arte, la cultura y el deporte, quería hacer ese homenaje. Pero alguien, algún titular, frenó el evento. Se tuvo que cambiar al Benemérito Centro Mutualista Zaragoza. Entonces, estamos viendo que en julio, que es el mes de nacimiento de la ciudad, de acuerdo al trabajo de 1976, donde don Magdaleno Robles Sánchez, su propuesta la logró que fuera el día del nacimiento de la ciudad, pues no está haciendo eco en el gobierno, en el gobierno municipal. Monserrat, tiene un guarura, muy especial, que es el periodista, no me acuerdo, ¿cómo se llama?, encargado de prensa, que aparece en todas las fotografías con ella, tipo guarura. Bueno, entonces, no sé para qué la orientan, ni mucho menos, pero no están cumpliendo, pudiendo tener a personajes como Pedro López Olliz, ahí encargado del Instituto Municipal de Arte y Cultura, pues metieron a Juan y a Pedro, que nadie los conoce. Entonces, esa es parte de lo que estamos haciendo. Y leyendo este libro, Desemblandas de Tijuana, nos vamos directos a las maquiladoras. Dice, una actividad económica en maquiladoras y servicios públicos. Desde 1985, ocupa Tijuana el primer lugar entre los municipios del país por el gran número de plantas maquiladoras. Plantas maquiladoras que son el resultado de esfuerzos particulares, singulares, generalizados, en donde a las 4 o 5 de la mañana alguien va recorriendo esta ciudad para ir a trabajar. Vemos por las calles y colonias en Tijuana, los camiones, los y las damas en ruta hacia su trabajo. Y eso es lo que nos llena de satisfacción. Quiero agradecer a quienes se hacen presentes y quienes comentan. Abulmaros Reyes, muchísimas gracias por el saludo. Están invitados muchas veces, como están invitados cada una de las personas que están aquí presentes. Y los que vienen y los que ven. Hemos visto que nuestro trabajo se multiplica y eso es lo importante. Porque dos pueden más que uno. Dos pueden más que uno. Por eso les pedimos que compartan este trabajo. Porque de esa manera nosotros podemos llegar un poquito más al intento de hacer algo bueno. Estamos haciendo algo bueno. Porque fíjense, las sugerencias que hemos hecho. Que ya tuvieron eco en instituciones como Cananco, como el gobierno estatal. Entonces, eso es lo importante. Bulkaro Reyes, un saludo muy especial. Y acuérdate, quieres que yo vaya al restaurante Amor, pero yo estoy de martes a viernes en este restaurante A La Vuelta, desde las nueve de la mañana, para tomar este rico café con saldoña. Entonces, este es el programa número 6-1, el día 7 de julio, 7-7 del 22. Es decir, tenemos full 7-7 con 22. 3-2 y 2-7. Tenemos full, en pocas se llama así, full hand. Entonces, estamos felices porque los bravos siguen ganando. Qué bueno que están ganando. Entonces, estoy muy agradecido con ustedes que hacen presencia en este momento. Y como en esta situación del jueves me dejaron otra vez solo, no estoy acompañado de nadie. Les agradezco a Guillermina Murrieta, muchísimas gracias. Compartan este trabajo. A Tarcicio Villaruel le mandamos las mejores vibras para que mejore su salud. Y estamos solicitando que compartan el trabajo, que lo hagan público, que comenten esto. Y agradecemos las bendiciones de ustedes y demás. Entonces, este fue el programa número 61 desde el restaurante La Vuelta. Y antes de irnos, quiero dejar como constancia lo que hacían otros personajes, que también eran locutores, que también hacían publicaciones, como por ejemplo, Juan Luis Presente, que al término decía, si les gustó el programa, comentenlo con sus amigos, con sus amistades. Si no, no se lo digan a nadie. Nosotros repetimos esa palabra. Compartan, si les gustó este programa, compartan. Porque de esa manera se multiplica esto. Muy feliz jueves Guillermina Murrieta. Gracias por estar presente. También concluimos este programa con la frase de nuestro especial amigo, que era don Pepe Linortiz, que decía, que les siga yendo bien, que les siga pasando bien, que la sigan pasando bien. Muchísimas gracias. Esto, como todo, se va a terminar. Como mi vida se va a terminar. Todos nos vamos a ir. Y no nos vamos a ayudar en nada. Por eso, en este momento, con esta era digital, nos gusta compartir. Y hemos compartido desde hace mucho tiempo lo que hemos recibido. Que son tesoros de historia y demás. Entonces, eso es lo que vamos a dejar para siempre. Yo agradezco a quienes han estado presentes aquí. Les comento y les pido que continúen con esa encomienda. Compren en Tijuana. Planten un árbol. Siembren. 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 Una planta. Y van a ver cómo su entorno va a caminar. Y si manejan con cuidado y caminan con cuidado, respetando los señalamientos de tránsito, va a ser mejor. Aquí, con la sugerencia de seguir leyendo libros como este, de Semblanzas de Tijuana, Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío y su servidor, José Saldaña Rico, les agradece y les desea lo mejor. Y hoy es... Fue Bebes de Café. Gracias.